El municipio del Doncello cuenta con los índices más bajos de accidentalidad durante los últimos años. Sin embargo, tiene un poco cumplimiento de las normas de tránsito por parte de la población. El único semáforo con el que cuenta el municipio lo cruzan sin tener en cuenta la luz roja. Un cordial saludo para todos ustedes del municipio del Doncello. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de accidentalidad, siendo este una de las localidades que en años atrás representaba gran índice de accidentalidad. Hemos notado que durante los últimos años ha disminuido. El 2022 cerró con pocos accidentes y el 2023 no presenta ningún accidente hasta el momento. Por eso hemos abordado al inspector de policía de esta localidad, Dubán Gutiérrez, para que nos suele acerca de ese tema. Señor inspector, cordial saludo. Cordial saludo, amigo Canacué, y para todos los seguidores de este medio informativo TV5. En el año 2023, la accidentabilidad en el Doncello fue bastante baja. Solo hubo un accidente muerto, pero en este caso el conductor del vehículo no chocó ni se lesionó contra nada, sino que perdió la estabilidad del vehículo y desafortunadamente cayó y murió. En lo que había cerrado, desde el 2023 hasta la fecha, no han asistido a ningún accidente, no se han reportado accidentes en el municipio del Doncello. Y efectivamente, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, no tuve que asistir a ningún accidente de tránsito. O sea que el comportamiento fue bastante ejemplar por parte de la ciudadanía del Doncello. ¿Puede decir que el municipio del Doncello ha disminuido el tema de la accidentalidad? ¿Es uno de los municipios que no reporta gran índice de accidentes? Sí, el municipio del Doncello es uno de los municipios donde ha habido menos accidentes en los últimos dos años, porque hubo años donde se llegó a tener accidentes hasta de cinco muertos en accidentes de tránsito en una sola vigencia. ¿Recomendaciones, señor inspector? Pues recomendarle siempre a los conductores de vehículos, sobre todo motocicletas, que manejen muy bien, que acaten las señales de tránsito, que no hagan las tripletas, en veces montan hasta cuatro niños, y la motocicleta viene únicamente con capacidad para un solo parrillero. También que acaten la señal de tránsito del semáforo, porque evidentemente todo mundo pasa sin hacerle caso al semáforo, inclusive los de servicio público que van a las ciudades, que van a Bogotá y todo, aquí no acatan el semáforo. Se ha visto también esa situación, ¿no? Incluso los mismos mototaxistas que están transportando personas nunca respetan el semáforo. Sí, los mototaxistas en ese sentido sí tienen un mal comportamiento, porque son muy pocos, muy pocos los que respetan el semáforo, y ellos, a pesar de que están ejerciendo un transporte que no está legalizado, deberían de tener mejor comportamiento. De esta manera indicamos entonces que el municipio de El Doncello ha sido una de las localidades del departamento del Caquetá, que no presenta índices elevados en accidentalidad durante los últimos dos años, como lo acaba de indicar el inspector de policía. Recomendaciones que se hacen precisamente para evitar algún tipo de accidentes, en estas localidades de la zona norte del departamento del Caquetá, es disminuir la velocidad, es también acatar las señales de tránsito. Con mucho gusto, para Noticias TV5, desde El Doncello, Giovanni Canacue. Gracias.